Me gustaría tener dos hijos y ya he comenzado con dar vencido. Yo decidí hacerme la vasectomía como método de planificación. Mis papás nunca me hablaron de educación sexual. Yo creo que toda persona tiene derecho a disfrutar sus relaciones sexuales sin importar su orientación sexual. Segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2015. Personas debidamente identificadas estarán visitando hogares para hablar de estos temas. Usted tiene la palabra. Hablemos de sexualidad. Ministerio de Salud, Gobierno de la República.